José Ortiz, José, muchísimas gracias. Bienvenido una vez más, un fuerte aplauso para ti. Gracias por compartir esta historia de éxito con nosotros. El micrófono y el público son tuyos. Bienvenido. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Gaby. Bienvenidos a todos esta noche. Es maravilloso de verdad. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta información que me cambió la vida. De verdad que fue un antes y un después estar en esta maravillosa compañía. Así que me voy a permitir ya iniciar con la presentación de oportunidad. Y bueno, es algo de verdad extraordinario lo que se viene este sábado. No se pierdan el evento nacional. Si estás dudando, si estás por ahí en esa cuestión de que si voy o no voy, acude. Créeme que cuando viví el primer evento de Actives, cambió mi perspectiva por completo. Y bueno, hoy es algo extraordinario. Bueno, vamos a empezar. Esto es un poco de mi historia. Yo soy José Ortiz, como bien dice Paco Varela. Tengo 35 años de edad y hace unos años me gradué como abogado. Abogado es litigante. Bueno, me gradué de la universidad y decidí emprender como litigante. Llevaba asuntos familiares, asuntos de divorcios, pensiones alimenticias, custodias de menores. Veía todo el tema en general del ámbito de lo familiar en diversos juzgados, en diversas, pues con muchas personas. Fueron cerca de 12, 11 años litigando. Por ahí la foto que ves aquí al costado es en los juzgados de Tamaulipas, de Altamira, Tamaulipas. Y paralelo a ello, como siempre tuve un gusto por las ventas, buscaba alternativas que me hicieran complementar el ingreso. Porque al principio, cuando uno litigaba, pues realmente pues los clientes luego batallaban un poco en generar los pagos, los honorarios y buscaba alternativas y encontré el rubro de seguros. También algo maravilloso. Fue una experiencia muy grata y tenía mucha cartera de clientes por todos lados. O sea, a mis clientes que les llevaba los seguros, luego tenían un problema legal y llevaba y gestionaba asuntos legales. O a mis clientes de asuntos legales llevaba también la parte de la venta de un seguro. Yo me especializaba en los seguros de vida, de gastos médicos. Y bueno, también me fue bien en esa compañía. Es una compañía reconocida a nivel internacional. Y bueno, fue una experiencia muy linda, muy padre. Pero lamentablemente la pandemia, pues me vino a tener conflictos en generar ingresos. Porque los juzgados cerraron y yo me dedicaba, si ves la foto que está allá al costado arriba, me dedicaba a ir a las dependencias. Porque los seguros que yo ofrecía eran descuentos vía nómina. Entonces, ya las dependencias por la pandemia estaban cerradas. Yo le vendía a todo el magisterio, a todo el seguro social también. Y bueno, era complicado acudir a esas instancias porque una, los profes, los maestros ya estaban en sus casas por la pandemia. Y en el sector de salud estaba prácticamente limitado entrar a esos lugares. Y bueno, yo tengo dos hijos, como pueden ver ahí abajito, dos pequeñitos. Entonces, tenía que buscar una alternativa para generar ingresos. Y gracias a Dios, un amigo mío que se llama David Ceballos Pizarro, me invita a Actives. Y él ya tenía experiencia en redes. Él ya venía en otras empresas con experiencia. Yo ya sabía que si él me proponía algo, pues era algo que ya estaba filtrado, que ya tenía el visto bueno. Y le dije, claro que sí, amigo. Quiero buscar alternativas porque en esta época de pandemia, pues sí, no hay ingresos. Y emprendimos juntos. David es hermano de Daniel Pizarro. Aquí estoy en medio también con él. Una familia ejemplar. De hecho, esa familia eran mis clientes en seguro, la familia Pizarro. Y bueno, emprendimos en Actives. Hoy te puedo decir que disfruto muchísimo más ingresos de los que generaba estando litigando o estando vendiendo los seguros, sin esos estrés que generaban esas actividades. Porque siempre estaba sobre las ventas, sobre los tiempos, en los procedimientos legales. Y era mucho estrés. Entonces, gracias a que conocí a Actives por mi amigo, así como a ti te están invitando ahorita a escuchar esta maravillosa oportunidad. Yo la escuché hace casi tres años y me cambió la vida. Hoy he viajado, hoy genero ingresos desde casa. Hoy tengo la posibilidad, pues de hacer lo que quiera en el momento que quiera con la persona que quiera. Es algo extraordinario todo lo que ha ocurrido en esta maravillosa compañía. Y solo por decir que sí, capacitarme, entender el plan, comprender el sistema, acudir a los eventos. Y eso realmente es un parteaguas para que tu negocio crezca. Pero ¿por qué elegir esta compañía? ¿Por qué un profesionista o un asesor de seguros está buscando o encontró en Actives este crecimiento? Mira, hay muchas compañías que se dedican a la industria y al bienestar. Muchas. Pero ¿por qué elegir Actives y no cualquier otra empresa? Actives es la primera empresa que posee los derechos de una tecnología científica denominada epigenética. El plan de compensación que está diseñado en esta compañía está hecho para dejar más dinero en los bolsillos de los distribuidores. El liderazgo que nos avala, que formulan los productos, son científicos reconocidos a nivel mundial. Y realmente quienes están atrás en el aspecto corporativo de Actives son de verdad líderes impresionantes que ya han tenido experiencia en llevar a otras compañías a ser grandes a la industria del bienestar. El mercado local e internacional prácticamente está virgen y evolucionamos también, así como la parte de salud que va evolucionando ahorita vas a ver a la epigenética. En el sector del multinivel evolucionamos al sistema ovnicanal. Así que no somos una red de mercadeo convencional, estamos siendo disruptivos al promover este nuevo sistema denominado ovnicanal. Los fundadores, como te platicaba, tengo el gusto de conocerlos y el honor de conocerlos personalmente. Una calidad moral de verdad alta, seres humanos extraordinarios, preocupados por el bienestar, tanto de salud y de emprendimiento de sus socios. Bueno, es algo, es una mancuerna tan bonita que desarrollan estos socios fundadores de Actives que prometen llevar a esta compañía a ser el siguiente gigante a la industria del multinivel. Ellos ya tienen más de 30 años trabajando de la mano en otras industrias, en otras compañías y bueno, es algo extraordinario realmente lo que están haciendo juntos en compañía de todos nosotros como distribuidores. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Qué es la parte distintiva de Actives? Es nuestra tecnología, nuestro producto. La epigenética juega hoy en día un rol extraordinario, es una mega tendencia en la industria del bienestar. En los próximos años va a ser prácticamente muy común escuchar de la epigenética como una alternativa real y para controlar diversos padecimientos. ¿Pero qué es la epigenética? Es la expresión de nuestros genes, es decir, que se pueden encender o apagar, que se pueden expresar en salud y no se expresen en la enfermedad. Esto no va a modificar el genoma humano de nosotros. Eso ya viene ya estructurado, pero sí la forma de expresión. Mira, es realmente común saber hoy en día que las emociones afectan tu estado de salud. Si duermes bien o no duermes bien, también puede afectar tu estado de salud. Si te alimentas bien, igual. Entonces, estos funcionan como factores epigenéticos para ver cómo, cómo te vas a ir comportando. Pero realmente, recuerda, tú ubícate como cuando tenías 20 años de edad. Ahí no importaba si comías más o menos bien o no, si te desvelabas, si hacías o no ejercicio. Realmente tu cuerpo estaba como en la mejor etapa, en la mejor rendimiento. ¿Qué te dolía? ¿Qué podías hacer? Pues realmente nada nos dolía y éramos... Yo cuando hago estas preguntas en las presentaciones me dicen, hombre, José, me quería comer el mundo. Son respuestas así. Esto es gracias a una pequeña proteína que habita en el núcleo de las células que se denomina NRF2. Es una vía de modulación, una vía de equilibrio que se encarga de segregar unos antioxidantes primarios. Existen diversos antioxidantes, pero los primarios, que tienen unos nombres raros como glutatión, catalasa y superóxido de dismutasa, se encargan de prácticamente regenerar las células. Y es gracias a este factor de regeneración nuclear. Tiene también la fortuna de combatir mucho proceso de estrés oxidativo. Es como la fruta que dejas en una mesita y al pasar de unas horas, pues empieza a oxidarse. Eso mismo ocurre en nuestro cuerpo. Y realmente el estrés oxidativo al daño celular no se le considera una enfermedad como tal, pero está relacionado el estrés oxidativo a cientos de enfermedades. Entonces, si combatimos o reducimos este estrés oxidativo, es extraordinario. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a poder combatir el origen de cientos de enfermedades con nuestro producto estrella Genomex? Genomex es el activador del NRF2 de esta pequeña vía de equilibrio que te mencioné hace dos o tres láminas. Es el activador más potente, diez veces más potente que cualquier otro activador que exista en el mercado. Así que es una excelente opción para quienes desean o combatir enfermedades o prevenir enfermedades. Así que es algo extraordinario nuestro suplemento Genomex totalmente natural, hecho realmente con fitoactivos de plantas. Es algo muy, muy natural que no se contrapone con ningún tipo de medicamento. Link es extraordinario. Link es nuestro suplemento estrella para regenerar todo lo que es el aparato digestivo. Hoy se le denomina microbiota intestinal. Tú y yo la conocemos como flora intestinal. Link tiene un ingrediente muy importante que segregamos cuando éramos jóvenes o niños. Se le denomina ácido butírico y hace que nuestra microbiota intestinal o nuestras paredes intestinales estén fuertes, estén selectivas para poder asimilar la nutrición correctamente, metabolizar todas las grasas. Hemos tenido mucha experiencia con Link en pacientes que tienen, por ejemplo, glucosas elevadas, triglicéridos, colesterol. Tienen muchísima, muchísima beneficio. Y si se utilizan mancuerna con Genomex, bueno, es una bendición porque regeneras las células con Genomex y regeneras la flora intestinal con Link. Además, hoy también es una tendencia muy, muy conocido que el intestino se le considere un segundo cerebro. Las emociones, los aspectos psicológicos radican también mucho en nuestro aparato digestivo. Entonces, hay que cuidar muchísimo nuestro segundo cerebro para tener agilidad mental, destreza mental, retentiva, muchísima condición de incluso de buen estado de humor. La sensación de bienestar y de felicidad radica mucho también en el aparato digestivo. Optimen es extraordinario. Optimen es nuestro suplemento con dos ingredientes naturales que se denominan cúrcuma y boswellia. En sinergia, estas dos plantas lo que hacen es un analgésico natural. Funciona como un escudo celular. Optimen ayuda mucho a controlar los procesos de inflamación, de inflamación crónica o de inflamación que la que duele o la que no duele. Realmente a veces uno siente un dolor muscular y bueno, sabe que tienes que tomar un analgésico, pero hay una inflamación todavía más peligrosa que es la que no se ve y no se siente, que se denomina inflamación celular. Optimen puede ayudar muchísimo también a equilibrar los niveles saludables de inflamación. Es extraordinario. Hemos tenido muy buenos resultados con este suplemento para personas que tienen dolencias como nerviosiático, como lumbalgias, como dolores de rodillas. O sea, realmente han tenido muy buenos resultados con este suplemento Optimen. Todo lo que te he platicado ahorita es con un respaldo científico. Mira, en Actives existe un acuerdo de licenciamiento entre PathBot Biosense y nuestra compañía Actives. Y PathBot Biosense tiene como científicos a celebridades literal mundiales que han sido reconocidos con premios tan importantes como la medalla Helio Cresson al doctor John Milton McCord y ha sido cuatro veces nominado al premio Nobel de la ciencia y medicina. Brooks Harveston tiene más de 25 años estudiando el proceso de estrés oxidativo. Es la de las personas que más saben sobre la transcripción del NRF2. Alan Gao también, que es parte del consejo de PathBot Biosense. Es extraordinario toda la información que conoce sobre el genoma humano. Es uno de los científicos que mapeó el genoma humano. Y bueno, tiene muchísima experiencia este grupo de científicos que formulan nuestro producto estrella Genomex. Y de este lado está nuestro científico Altsap con su laboratorio Tessera, que ha desarrollado tecnologías impresionantes con nanotecnología, con una absorción más adecuada de nuestros nutrientes. Esa tecnología se le llama Psyloc Descate, en donde las cápsulas, sobre todo de Link y de Optimen, tienen un como un enjaulado especial que hace llevar los nutrientes al lugar y momento adecuado para su absorción, que esto ocurre en el aparato digestivo. Así que realmente tenemos un respaldo en ciencia impresionante. Y mira, si tú sabes de cuestiones de medicina, si eres nutriólogo, enfermero, médico, te animo mucho a que investigues en las plataformas de dominio público, como lo es putman.gov o epigeneticsinfo.com, que es una página que desarrolló nuestra compañía para tener más a la mano los estudios científicos. Fíjate cuántos estudios hay del ingrediente activo de Link, casi 100 mil estudios. Del ingrediente activo de nuestro o de lo que realiza nuestro producto estrella Genomex, que es la activación del NRF2, casi 23 mil artículos. Y del beneficio de la cúrcuma en el cuerpo, hay más casi 20 mil artículos. Realmente hay mucho que poder leer, que poder estudiar sobre nuestros, lo que son los ingredientes de nuestros productos. Y bueno, es algo extraordinario. Si te pareció interesante la información de Link, de Optimen, de Genomex, puedes elegir alguno para consumirlo. Pero si se consumen los tres productos, hacemos como un solo producto. Se le denomina Actis trifecta o trifecta actives. Impulsan y promueven tu salud de adentro hacia afuera. O sea, fortaleces a nivel de la vía de las células, a nivel intestinal, el control de la inflamación. Son como pilares que sostienen la salud. Así que consumir los tres es la mejor decisión, es lo que recomendamos normalmente todos los socios de Actis, porque impulsamos la salud de adentro hacia afuera. Tenemos el bebé de la compañía Actis. Bueno, ya realmente tiene poco más de dos años, Airo. Es una bebida epigenética extraordinaria. Mira, yo, si viste las fotos al principio de cuando te compartí que era abogado y este, o que litigaba y que vendía los seguros, la verdad es que me veía más llenito. Cuando llegó Airo al mercado, cuando salió al mercado, dije yo, me encanta esta opción porque me hizo mucho, muy rápido bajar de peso este suplemento Airo. Es de mis productos favoritos. Todos los días me tomo un vasito de Airo. Lo puedes tomar tibio o caliente y tiene ingredientes muy naturales, muy buenos y que son realmente absorbibles muy rápido por tu aparato digestivo y bueno, es una chulada. Airo tiene ingredientes como mango africano, guaraná, café verde, controla el apetito, da mucha energía, da mucha resistencia, fuerza. Si te gusta hacer ejercicio, vas a durar un poquito más haciendo ejercicio y bueno, es una chulada. Airo es de los productos más vendidos. La línea del cuidado de la piel que se llama Mora es extraordinaria. También la ha usado. Es una línea muy fina, muy natural también. Tiene ingredientes como ácido hialurónico, tiene ingredientes, el barrito purificador, tiene muchos ingredientes como cacao, canela, clavo de olor, que exfolia y purifica tu piel. Y la esencia tonificadora está hecha con una técnica de agüita de arroz fermentado de hace muchos años, una técnica coreana, entre otros ingredientes que ayudan mucho a cerrar el poro de la piel. Yo de joven tuve también mucho acné y estos productos me han ayudado muchísimo, muchísimo en mejorar lo que es la calidad de la piel de la carita. Bueno, pues toda la información que te acabo de compartir, imagínate que hay muchos testimonios, muchísimos testimonios, personas que están cambiando la vida de verdad en poco tiempo y es algo extraordinario. Aquí en sala acabo de invitar a nuestra amiga Yolanda Barajas. Ella está en Puebla, aparte es promotora de los suplementos y tiene un testimonio increíble. Yolanda, si estás por aquí, por favor, ayúdame a abrir tu micrófono y compártenos tu testimonio, si eres tan amable, amiga. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Yolanda Barajas de la ciudad de Puebla y pues a mí me ha ayudado muchísimo conocer esta tecnología epigenética. A mí me diagnostican un acortamiento de cadera, mi cadera superior con 10 milímetros, intermedia de 6. Eso me hizo generar que por 44 años yo caminara prácticamente chueca, ya que mi columna vertebral de estar así derechita se rotó, se echó para atrás, es que me mordió el disco que está entre la lumbar 5, sacro y no, dejándome unos dolores terribles. Al cabo de cuatro años yo comencé un suplicio porque no soy apta para tomar medicamento para dios, tampoco me pude operar, tengo lefio en la anestesia. Entonces, a mí en dado momento, al cabo del tiempo me fueron diagnosticando más desgastes a lo largo de mi columna, desgastes en las lumbares, en las dorsales, por así con 6 y 12, cervical 4 y 5, desgaste de mi hombro izquierdo, mi cadera izquierda y mi rodilla izquierda. Cuando yo caí con la rodilla para mí fue terrible porque yo comencé a usar un bastón y pues bueno, yo ya necesitaba un apoyo para caminar porque era un dolor terrible, no podía tomar medicamento, les recuerdo. Yo conocí a un médico amigo mío en Tampico y él es médico cirujano, me recomienda esta tecnología y pues bueno, con la confianza de quien me lo estaba recomendando, pues accedí a tomar. Yo quiero decirles que a la tercera semana de estar tomando esto, después de tener cuatro años controlando el dolor con respiración, meditación, ya no sabe, ya va a irme qué hacer, a mí se me quita el dolor súbitamente de todo mi cuerpo. A partir de ahí yo comencé a tener un estilo de vida mejor porque ahora pues ya me subo a los tacones, ya voy a hacer caminata tres veces a la semana, no camino mucho, kilómetro y medio hasta cuatro, pero pues bueno, para mí ya es algo, ya participo en las actividades deportivas de mis hijas, tanto en atletismo como en fútbol, echando porras y demás. Y pues bueno, yo quiero recomendarles mucho la tecnología epigenética. Yo tomo trifecta, tomo aero y aplico el émora ahora en mi cara. Y pues esto es lo que yo les quiero compartir, que de verdad esto funciona y no me puedo callar. El día de hoy yo tengo la encomienda de seguir recomendando esto a muchas personas que sepan que hoy hay algo que realmente puede ayudarnos a recuperar lo que nosotros somos, porque dejamos atrás dolor, enojos, fastidio, que no poder avanzar y con esto fue el único medio por el cual el día de hoy me mantiene cambio. Pues este es mi testimonio. Muchísimas gracias Yoli, de verdad que es un testimonio extraordinario y bueno yo te animo a que pues dicen aquí en Acti decimos que un testimonio habla más que mil palabras, ¿no? Entonces aquí pues gracias Yoli por tu testimonio. Le recuerdo Yoli es de la ciudad de Puebla, aparte está promoviendo el producto y bueno tiene resultados también extraordinarios en la parte de cómo obtener los ingresos. Que es una parte rapidita que te voy a platicar, es algo muy interesante porque muchas personas ya estamos dedicándonos al 100% en esta maravillosa compañía como lo es mi caso. Es algo de verdad extraordinario, hay que afiliarse con uno de los kits, aquí te pongo algunas opciones, la persona que te invitó te va a mandar las opciones sugeridas para ti, hay diversas opciones, te sugiero los kits más grandes, los kits premium porque en esos kits recibes más producto por tu dinero y la membresía viene prácticamente gratis. Tenemos también una promoción exclusiva del mes del papá, ¿sí? Es extraordinaria, es la promoción de dos trifectas con un aero incluido, ya con membresía en nuestro país en México, están siete mil quinientos veinticinco y doscientos cuarenta dólares más la membresía y el envío a Estados Unidos o países de Global Connect. Y tenemos también promoción para todas las inscripciones, así que si tú te quieres afiliar en prácticamente ya en este mes, pues tendrías un Genomex de regalo, ¿sí? Y si ya eres parte de Acti, si entras en los programas autoenvíos, vas a tener de regalo o un Genomex o un Genomex United. Bueno, es algo extraordinario. Una vez ya elegido tu kit, entras a la compañía como franquiciatario y hay diversos beneficios que tienes, que de verdad para mí cuando los escuché y los empecé a ver realidad fueron extraordinarios, es que funciona nuestra membresía sin costos operativos, sin manejo de inventarios, el negocio que tenemos es de expansión prácticamente internacional, recuperas la inversión que generaste en los primeros treinta días siguiendo los pasos de nuestra guía del éxito y tienes acceso a la oficina virtual, tienes acceso a cinco pagos en el mes y bueno, es genial todos los beneficios que tienes con nuestra cuenta de Acti. La diferencia de obtener en un ingreso lineal tus recursos económicos, pues es muy distinta a la de obtenerlas en el ingreso residual. En el ingreso lineal, el retiro, la jubilación ocurre de veinte a treinta años laborados o más, dedicas ocho a doce horas de tu tiempo, el horario es frijo, el ingreso es limitado, realmente otras personas tienen el control de tu vida, no puedes elegir ganar más dinero tan fácilmente si no es por convocatorias y cosas así. En el ingreso residual es una forma más inteligente de generar ganancias, aquí sí se puede dar la libertad financiera de dos a cinco años, bien trabajados, bien implementados y bueno, realmente es mucho más factible desarrollar una libertad financiera, aquí el horario es flexible y aquí tomas el control de tu vida, realmente es pues muy muy factible y te lo pongo por este ejemplo. Si tú le imprimes cuatro horas al día a un proyecto de esta naturaleza y traes a cuatro personas o las y afilias y les muestras lo que tú ya aprendiste a hacer, pues van a ser alrededor de veinte horas al día trabajados, o sea, ya se van a empezar a multiplicar y quién en este mundo puede trabajar tanto tiempo, realmente no podemos trabajar más de veinte horas porque nuestro cuerpo no nos da. Si estas cinco personas duplican lo mismo, trayendo a cinco personas cada una se convierten en veinticinco socios, si esos veinticinco socios aprendiendo lo mismo que tú les enseñamos, van a ser ciento veinticinco socios y mira cuántas horas al día se puede llegar a generar en la industria de redes de mercadeo. Esto es la magia del apalancamiento, esto es una forma más inteligente de generar ganancias y así tan solo en tu tercer, cuarto, quinto nivel, pues ya hablamos de cientos o miles de personas que se puede generar un recurso directamente a tu cuenta bancaria. ¿Cómo se empiezan a generar los recursos en Actives? Tú te afilias, por ejemplo, Yoli que se afilió, aquí está en donde dice tú, se afilia, Yoli afilia a María con un paquete premium que está en promedio en quinientos dólares, le bonifica a Yoli una cantidad de cien dólares. Si María y afilia a Jesús, a Yoli le pagan cuatro por ciento, ¿sí? Si Jesús afilia a Isabel, Isabel a Leti, Leti a Armando a través de una duplicación de trabajo en equipo, empiezan a generarse estos porcentajes. Semana tras semana, de lunes a domingo, se realiza el corte y el viernes se hace el pago a tu cuenta bancaria. Hemos visto cheques impresionantes de el ingreso de bono de inicio rápido. Es un bono genial porque tú tienes la capacidad de invitar a quien tú quieras. Tú vas a... Es un sistema que te permite hacer las inscripciones que tú quieras y de ahí cinco generaciones para abajo empiezan a cobrar estos porcentajes. Los rangos se dan de la siguiente manera. Los colores naranja, los azules, los grises y el tono color negro al final son segmentaciones de nuestros rangos. Los colores azules ya se consideran rangos de liderazgo que facturan cantidades de entre mil a cinco mil dólares mensuales. Esto se da por la recompra de tu organización y los rangos legado que es el a once, a doce, a trece, catorce y a quince ya comisionan cantidades de más de diez mil quinientos dólares. Realmente es muy complicado hoy en día encontrar una actividad que te pague más de diez mil quinientos dólares o doscientos mil pesos mexicanos. Bueno, en Acti sí se puede lograr. Conforme vas avanzando en los rangos, en la franja de arriba hay una... hay una... unos bonos que se llaman bonos de avance de rango. No tienes que recalificarlos, que eso es lo que me encanta. Hay diversas industrias que te piden mantener tu rango dos veces para pagarte un bono de avance. En Acti, desde la primera vez que llegas a tu rango, te pagan ese bono de avance. Por ejemplo, si tú llegas al rango cuatro, te pagan doscientos cincuenta dólares por primera vez llegando. Si llegas al rango a seis, quinientos dólares o diez mil quinientos pesos. En el rango a ocho, mil dólares o veintiún veintiún mil pesos. Y en el rango a diez, dos mil quinientos dólares o cincuenta y dos mil quinientos pesos. Oye, ¿cómo te caería un bono de avance de rango así? Yo cuando me los gané dije ¡guau!, me sirvieron para pagar tarjetas y todo eso. ¿Por qué te digo que un rango a diez, a once, a doce genera cantidades ya muy interesantes de dinero? ¿De dónde sale el dinero? Sale de esta forma tan peculiar de las redes de mercado, sobre todo de Acti. Se le llama ingreso de regalías o bono de regalías. Ocho generaciones de profundidad. Cada vez que tu equipo recompre mes tras mes, te dispersan estos porcentajes que ves en pantalla. De tu frontalidad, tus directos vas a cobrar el diez por ciento cada vez que recompren. El cuatro por ciento de tu segunda generación, ocho por ciento de tu tercera generación, seis, cuatro, cuatro y uno. Estos porcentajes realmente cuando se hace el corte es muchísimo, porque cada generación que va abriéndose en tu red, pues hablamos de más y más personas. Así que es algo extraordinario. Actis tiene un sistema que se llama compresión dinámica. Si alguien de tu equipo no llegase a comprar ese mes, Actis lo hace un ladito para que el socio que compró, que está en generaciones más abajo, siempre le pague al socio que está en los niveles más arriba. Así que eso es algo muy bueno también que tiene nuestra compañía. Fondos globales es un bono que a mí me encantó. Es de los mejores bonos y hace como un común para todos los socios. Separan un 8 por ciento de las ventas comisionables de todo el mundo. Actis tiene operaciones en Perú, en Japón, en Estados Unidos, en todo México y cada vez está viendo la forma de abrir más mercados y a través de Global Connect, que es un programa que manejamos, se pueden enviar a diversos países. Imagínate que cierra el mes y Actis se para el 8 por ciento y si tú llegaras al rango a 13, liberas la participación del rango a 13, un 10 por ciento de ese 8 por ciento, pero como te esforzaste y llegaste hasta ese rango, también liberas el 12, la participación del 11, del 10, del 9, del 8, del 7 y del 6. Se acumulan todas esas participaciones. Si llegaras al rango a 15, todas las participaciones van a tu cuenta bancaria. Existen otros fondos globales como lo es el legado a 11 y el legado a 10, el bono leyenda a 16. En el bono legado a 11 es el único bono que te pide recalificarlo al mes siguiente que tú lo lograste, pero es para las personas que quieren algo más del plan de compensación. Es para ese líder que quiere liberar un cheque adicional que es extraordinario, el 1 por ciento de las ventas de todo el mundo, de una compañía que promete ser el siguiente gigante en la industria del bienestar. No es poco dinero, realmente es un bono extraordinario. Te animo mucho a que si le vas a entrar con todo, logres este bono legado y el bono leyenda no te pone límite de tiempo, no importa si te tardas 3 años, 4 años, 5 años. Hay 2 socios que ya están en el rango leyenda y bueno, tienen este gran beneficio de liberar el 1 por ciento de las ventas de todo el mundo. Existen también la forma de generar otra vez, 4 veces en total, nuestro plan de compensación. Se les llama centros de negocio múltiple. Cuando llegues al rango a 6, a 8 y a 10, te liberan nuevas franquicias que dependen de tu misma franquicia original o natural y toda la actividad que desarrolles la vas a empezar a colocar en estos nuevos centros de negocio para que llegues nuevamente a los rangos. Es decir, puedes ganar otra vez los avances de rango, ingreso residual, fondos globales. Todo el plan de compensación está disponible de vuelta en los centros de negocio. Pero ¿cómo iniciamos? ¿Cuál es la ruta al éxito en Actives? Hay que afiliarnos, hay que ser producto del producto, hay que probar toda la línea de productos de Actives y desarrollar el programa que se denomina Club 500, que es una de las promociones más extraordinarias que tiene nuestra compañía. Te animamos a realizar 10 distribuidores en compañía de tu offline y de las personas que estamos para servirte y te ganas un bono de 500 dólares. Pero no es nada más ganar ese bono, sino es tener tu primera línea de líderes para ir ayudándolos a que también ellos logren este famoso Club 500. Y vas a llegar al rango 3, al rango A6, al rango A8, al rango 12 y a la cima del rango A16, acompañando a todo tu equipo a que también ellos desarrollen los rangos en tu organización. Comienza a construir tu futuro en Actives primero participando en nuestro programa Club 500, participando en los fondos globales. Cuando seas rango A6 en adelante, ya vas a ser prácticamente un accionista de la compañía para que te estén pagando estas participaciones mensuales. En el rango A8, la compañía invierte en tu desarrollo personal invitándote a un viaje todo pagado, una capacitación exclusiva con rangos top de la compañía para que te platiquen sus estrategias, te platican cómo le hicieron. Y bueno, conoces a todo el liderazgo de la empresa para que llegues a tu ciudad y le pongas empeño a este proyecto. En el rango A10, ya la empresa te incluye o incorpora un consejo de liderazgo que eres ya escuchado por parte de los socios para ver las mejores formas de posicionar nuestra marca a nivel Latinoamérica. En el rango 12, la compañía te ofrece una mensualidad para tu auto. Puedes elegir cualquier auto y la empresa te está pagando ya tus mensualidades. En el rango 16, amigos, es extraordinario porque ya eres prácticamente calificado de forma automática a los viajes de incentivo y a todo lo que te acabo de platicar del plan de compensación. Si no fuéramos rango 16, calificamos algunas bases y vamos al viaje de incentivo. Muchos motivos para incluirte y unirte a un programa como el que te acabo de mencionar a este proyecto Actis. Inicias tu negocio propio, algo de tu tiempo libre lo compartes aquí con nosotros para poder hacer una lista, empezar a prospectar a las personas que están a tu alrededor. Desarrollo personal, mira, yo no sabía nada de esto de Zoom ni hablar así en público ni nada y aquí se van desarrollando esas habilidades. Conocemos a mucha gente, ayudamos a los demás a recuperar su salud, a recuperar sus finanzas y bueno, iniciamos con ingresos extra, pero realmente buscamos esta anhelada jubilación que se puede llegar a obtener aquí en Actis rápidamente. Si algo nos llegara a pasar es extraordinario porque nuestra familia puede heredar estos cheques. Así que amigos, yo les animo muchísimo a que se incorporan a Actis. Háganle caso a las personas que los invitaron a este Zoom y los espero este sábado 17 en la Ciudad de México que va a ser extraordinario. Paco, vamos a pasarla súper bien en este evento nacional y bueno, no me queda más que agradecerte Paco y a toda la audiencia. Muchas gracias por su tiempo.